están aniquilados nicolás maduro acorrala judicialmente a la oposición varios dirigentes se están refugiando en embajadas en sus marcas al menos dos millones de venezolanos podrían dejar el país en los próximos meses ante avasallante crisis exigen respetar los derechos políticos eeuu junto a la comunidad internacional trabajan enfocados en la situación de venezuela lograrán presionar esta vez les contamos miércoles 27 de marzo del año 2024 amigos bienvenidos a la emisión matutina de noticias impactos venezuela les saluda mildred manrique comenzamos presten mucha atención con esto como si ya no fuese suficiente con las tácticas dilatorias en materia electoral que buscan impedir la participación de la verdadera oposición en las presidenciales del 28 de julio el madurismo sigue acusando o involucrando a representantes del comando de maría corina machado en intentos de magnicidio para judicializar a su entorno y terminar acorralándola veamos a continuación el informe que nos trae nuestro compañero joan álvarez la tarde de este martes el fiscal general tarek william saab confirmó la detención de dos presuntos dirigentes del partido 20 venezuela de maría corina machado quien desde principios de año el oficialismo la ha vinculado a supuestos intentos desestabilizadores y de magnicidio contra nicolás maduro se han realizado diversos allanamientos y en las próximas horas dicho sujeto serán presentados ante el respectivo tribunal de control por los delitos de terrorismo asociación magnicidio en grado de tentativa intigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos en lo que parece ser una estrategia para minimizar la participación de la líder opositora en los comicios por venir según abogados defensores de derechos humanos es una de las primeras veces en que la fiscalía exhibe públicamente el rostro de maría corina un gesto que abre la posibilidad de acciones definitivas contra la candidata opositora aparece muy sonriente con él en acciones que mantenían muy pública y notoriamente puesto que este sujeto de nombre jerry hostos perdomo es el coordinador nacional de esa ya micro secta conocida como vv pequeña incluso el propio nicolás maduro condenó el presunto intento de magnicidio y aseguró que la organización que lidera la candidata contrata a psicópatas para atentar contra su persona es una gente medio psicópata los analizas y jorge rodríguez unos psicópata están buscando gente golpeada mentalmente no sólo aquí en otros lugares donde el imperialismo prepara atentados terroristas a pesar del hostigamiento por parte de las autoridades del que dice ser víctima maría corina machado este martes la dirigente opositora declaró ante los medios de comunicación en donde confesó temer por su libertad e integridad física esto ha sido uno de los momentos en que he sentido mayor presión y mayor amenaza no tengo duda de que el objetivo era impedir que pasara lo que está pasando aquí hoy y es que yo le hablara al país con la verdad por su parte el ahora candidato presidencial manuel rosales también brindó solidaridad a maría corina que en tras las últimas estrategias electorales del gobierno parece ser una figura un poco más vulnerable ante cualquier acción judicial es una luchadora social que ha tenido y ha recorrido un duro camino y no sólo a ella he estado muy pendiente de su equipo de trabajo que algunos han detenido lucharé por su libertad lucharé porque se le respeten su durante la tarde de este martes la embajada de argentina en venezuela confirmó que brinda refugio a varios dirigentes políticos de oposición pudiéndose tratar de los solicitados por el ministerio público desde hace poco más de una semana y que pertenecen al partido 20 venezuela embajada a la que se le fue cortado el suministro de energía eléctrica una vez confirmaron esta medida a través de las redes sociales importante destacar que ya había nueve órdenes de captura contra integrantes del comando de maría corina machado del cual se tenía confirmación solamente de dos detenciones henry alviares y dignora hernández sin embargo con las dos detenciones que se originaron el día de ayer ya son nueve las personas aprendidas del entorno político cercano de la dirigente del partido 20 venezuela desde caracas a joan álvarez somos impacto venezuela economistas en la zona fronteriza colombo venezolana estiman que al menos dos millones de venezolanos podrían migrar en los próximos meses ante la incertidumbre política y la crisis avasallante que vive el país alertan además que el mayor éxodo vendrá desde la administración pública marine glot nos cuenta más amigos de impacto venezuela según expertos en economía los factores que influyen en el incremento de la migración son la crisis económica la crisis de los servicios públicos la inseguridad y sobre todo la incertidumbre política economistas de fronteras son enfáticos al señalar que la migración venezolana está lejos de disminuir bajo un escenario como el actual sostienen que los países aliados de izquierda deben de una vez por todas decidir si siguen apoyando a nicolás maduro asumiendo el costo una diáspora que ha generado alteraciones sociales en algunas naciones destino pues hace pensar en la región que de ganar nicolás maduro la migración pudiera aumentar en los más de ocho millones de venezolanos que hoy se fueron del país estaríamos sumando en los próximos meses unos dos o tres millones de venezolanos que entenderían que pues las elecciones en venezuela no implicarían solamente seis años ya que la oposición no logra concretar un escenario diferente para traer un modelo económico liberal el problema de la migración de continuar el gobierno de nicolás maduro se acentuará y tendrá que la región y los países empezar a tomar consideraciones esta se habla que una de las migraciones más grandes de todos los últimos tiempos sin embargo la clase trabajadora insiste en que el éxodo se verá luego del primero de mayo y más que todo en la administración pública cada vez que viene un proceso bien sea en estos momentos se está está esperando precisamente que se dé el aumento salarial cuando se dé el último anuncio o bien positivo o negativo se dará ese éxodo porque la gente todavía tiene esperanza año a año de poder mantenerse en venezuela de poder subsistir con su salario y con su trabajo y por tal motivo siempre tiene una esperanza de que se logre eso entonces el éxodo va a depender mucho de esas condiciones destacó la vocera de contratación y conflicto que en el último año hubo una disminución del éxodo de trabajadores especializados del 30 por ciento no se fueron del país pero se dedicaron al emprendimiento o a la prestación de servicios específicos marine glot somos impacto venezuela llegó el momento de la pregunta del día amigos recuerden que de lunes a viernes la publicamos en todas nuestras plataformas digitales con la intención de conocer sus opiniones y poder por supuesto interactuar con ustedes la de hoy está relacionada a lo siguiente expertos estiman que ante la situación que se agrava cada vez más políticamente en el país y al no lograr una salida por la vía electoral al menos dos millones de ciudadanos venezolanos podrían migrar entonces hoy queremos consultar está considerando en este momento la opción de salir del país eeuu exigió este martes al presidente nicolás maduro que respete el derecho de los candidatos a postularse a las elecciones previstas para el próximo 28 de julio pero también expresó su preocupación por la decisión del consejo nacional electoral de impedir el registro de la opositora corina lloris que fue la designada por maría corina machado esto estuvo acompañado también por la unión europea que sostiene que los derechos civiles y políticos deben ser respetados génesis pérez nos amplía tras impedir la postulación de corina lloris como candidata presidencial eeuu exigió al gobierno de nicolás maduro el respeto por los derechos políticos y aseguró estar cooperando con otros miembros de la comunidad internacional para garantizar que los venezolanos puedan participar en las elecciones cabe mencionar que la administración de joe biden ha estado advirtiendo que estaría al tanto de los procesos políticos en venezuela respecto al cumplimiento de los compromisos del ejecutivo venezolano de los cuales depende la imposición de las sanciones nuevamente a mí me preocupa lo que va a pasar de aquí a la elección porque cada instante que está nicolás maduro en el poder eso lo que significa es pobreza muerte pérdidas de empleo empresas que se van del país es decir este país nuestro que desde 1960 producía tres millones doscientos mil barriles de petróleo diarios y que ahora produce setecientos setecientos mil gracias a maduro y de eso le regala a cuba una parte bueno eso es lo que tiene que acabarse la unión europea también lamentó las irregularidades del proceso impedido por las negativas del chavismo de registrar algunos candidatos de oposición asimismo aseveró que los derechos políticos y civiles deben ser respetados para que pueda darse unas elecciones auténticas y libres como respuesta de esta reacción por parte de la unión europea que expresa su preocupación por la crisis política y las detenciones arbitrarias a dirigentes opositores en el país el ministro de exteriores de venezuela iván gil ha advertido que tomará decisiones importantes respecto a la relación que guardan con esta comunidad política entonces bueno hasta dónde van a llegar bueno pues quién sabe no este hay que ver también hasta dónde pueden llegar pero a mí no me cabe duda de que en el en el menú de opciones de una de una de un régimen autoritario siempre está la violencia pero la violencia tiene un límite la comunidad internacional ha hecho énfasis en las situaciones de presunta violación a los derechos humanos por detenciones arbitrarias en contra de miembros del equipo de trabajo de maría corina machado además de irregularidades en el escenario electoral traducido a un incumplimiento en los acuerdos previos de barbados génesis pérez para impacto venezuela y por supuesto luego nicolás maduro arremetió contra el alto representante de la unión europea josef borrell al criticar lo que considera es la visión colonialista de europa el bloque regional ha criticado en reiteradas oportunidades el desarrollo del proceso electoral venezolano pero escuchemos parte de lo que dijo canciller de la unión europea su visión jorge rodríguez colonialista racista josep borrell es un racista es un colonialista es un guerrerista y es un tipo supuestamente que viene de la izquierda toda esa gente tiene una visión nuestra colonialista despreciativa nos ven por encima del hombro bueno por eso los echamos a plomo de aquí a toditos a los colonialistas los echamos fue a plomo como dice en colombia dios dado tocó tocó organizar un ejército y llegar hasta yacucho y que se fueran para siempre el colonialismo de esta tierra el presidente del consejo nacional electoral el visamoroso finalmente dio a conocer la lista definitiva de los postulados a las elecciones presidenciales donde se confirma la inscripción de quien guardará el puesto en la tarjeta de la mesa de la unidad democrática o mejor conocida como la tarjeta de la manito mientras se define qué pasará con la candidatura opositora o si maría corina machado le levantará la mano o no veamos el reporte de taitir calderón amoroso indicó que hay 37 organizaciones con fines políticos participando en este proceso electoral hay 13 candidatos para las elecciones del 28 de julio la lista quedó conformada por luis eduardo martínez por acción democrática daniel servallos por el partido arepa antonio de carris por alianza lápiz juan carlos alvarado por el partido copey jose brito por primero venezuela benjamín rauseo por partido el conde javier bertucci por el cambio claudio fermín por soluciones luis rati por derecha democrática enrique márquez por el partido centrados nicolás amaduro por el partido socialista unido de venezuela manuel rosales por un nuevo tiempo y el mundo gonzález urrutia por la mesa de la unidad democrática venezuela tiene el mejor sistema electoral y lo vamos a demostrar nuevamente el próximo 28 de julio y seguiremos pues a través de estos días informándole cómo y cuáles son los pasos a seguir de acuerdo al cronograma electoral presentado ante la opinión pública todos absolutamente todos los partidos que se presentaron están hoy participando sin ningún tipo de restricción así como como a ellos los representantes de cada uno de esos movimientos políticos de todos los hombres y mujeres que forman parte de esas organizaciones con fines políticos la principal alianza opositora de venezuela a la plataforma unitaria logró registrar una candidatura a las presidenciales tras denunciar trabas en el sistema de postulación y en materia de entretenimiento les contamos que la actriz venezolana maría casemprún relató que sufrió un desplante en el programa la mesa caliente que transmite telemundo también les traemos detalles sobre quién es y qué ocurrió con el noveno eliminado en la casa de los famosos todo esto y mucho más con nuestro compañero alejandro córdoba bienvenidos a esta emisión matutina de impacto venezuela soy alejandro córdoba comenzamos con las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento y maría casemprún arremetió contra un programa de telemundo después que le hicieron esperar más de dos horas veamos la reconocida actriz y cantante venezolana maría casemprún arremetió este viernes contra el programa la mesa caliente del canal estadounidense telemundo luego de que le hicieran esperar dos horas para una entrevista que finalmente fue cancelada semprún quien se encontraba en miami para una gira de medios relató su experiencia a través de sus historias de instagram el programa al que iba en telemundo era en vivo se llama la mesa caliente nunca había estado allí y creo que tampoco volveré dijo la artista nos hicieron esperar dos horas en un programa que está en vivo es decir ellos podían calcular si daba tiempo o no hacer la entrevista cercano a las dos horas me mandan a subir al estudio me microfonean me sientan y luego mandan a decir de control que la entrevista no va agrego mariaca semprún el reconocido actor y ex conductor alfredo adame fue eliminado de la cuarta temporada de la casa de los famosos reality transmitido por telemundo el artista quien protagonizó diversos conflictos con sus compañeros incluyendo un altercado con lupillo ribera se convierte en el noveno participante en abandonar la competencia alfredo adame perdió contra lupillo ribera maripiri ribera y cristina porta quienes también estaban nominados gracias a todos los que me apoyaron amigos no se me olvida todo lo que han hecho por mí señaló el actor en sus redes sociales tras ser expulsado de este programa de tele realidad cabe destacar que alfredo adame fue objeto de críticas especialmente por parte de la divasa quien lamentó el discurso de odio que según él el actor promovía hacia la comunidad trans a raíz de comentarios previos del actor dirigidos a wendy guevara desde caracas venezuela soy alejandro córdoba recuerda somos impacto venezuela amigos antes de despedirme ya estamos finalizando la emisión matutina del día de hoy queremos informarles que a partir de este jueves y viernes santo tenemos preparado por ustedes una programación muy especial que no se pueden perder pero además recordarles que tenemos disponible nuestra plataforma en la web www punto impacto venezuela puntocom que en nuestro país tenemos que hacer uso de dpn ya que permanecemos bloqueados en algunas operadoras pero también tienen a su disposición arroba impacto ve en la plataforma de redes sociales soy mildred manrique con el favor de dios nos vemos el próximo lunes e e e e e